Música 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 Alberg Música Música Algo. Vengo a Taquico. Taquico no... Manten un sonido extraño. Mientras sentirme tranquilo más. Te quiero esta candela, tío. Me te quiero esta ladrón un poco. Una cuenta de la casa de cielo. Mucho pibón para mí con un subicano, mi amor. Te mérito. Ay, no, Algo. Hay que adelantar. Manten un seguro como atender algo. Boriceta Puxi. Puxi en la cara así. Boriceta atrás. Ahí estoy chanza. Tiene. Tamanera, por favor, esta densada. Ay, guarda la cabeza, hombre. Sí, ¿no? Pero si no me se matan nuestros dos de los camas a la noche, ¿no? Mira para mañana, creo que voy a tirar falta de mí. Si no me se matan nuestros dos a la noche, ¿no? Lo mi primitivo mañana, yo es que, que lo mi no visado nada, ¿está bien? ¿Está bien, Antón? Te me inda. ¿Y yo es que? No lo miró, ¿no? No lo miró, no? Ya no lo miró tanto, ¿no? No lo miró tanto, no. Era en la cara así, ¿no? Ven, mi amor, si tú en la noche nos dos meses no te fue de cama, ¿Quién? Disfasó agua tu pensabas que batiendo agua tu zonifo, entonces se acababa que taponara o que entro, amor. Seguro que tengo exagerado, ¿sabes? No te exageración, duché. Nos te enxerga ya que sacó, tú, enxerga ya. Y tú aún no pasa ninguna noche con... Batiendo, ¿no? Puxa en la cana, ¿sabes? Ojo que me hizo un puxico en el sapato vestido. Entendé, ¿qué te conocías, señor? Guarda, 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 guarda. ¿Vale? Me estás robando cuando te vayas a ver. Me está aquí robando. Pablo, ¿está bien? ¿Cómo te voy? ¿Qué? Buen día. Pero si para cá usted le da, no cuento de encarcel, ¿no? También ama Pablo. ¿Qué sube, perdón? ¿Cómo estás? No sé, nos con sorpresa, perdón. ¿Vas aquí, ¿no? Ven y pienso otra cosa. ¿No? ¿Vas aquí? Voy a dejar la bira así, ¿no? No, tengo las cosas en casa, ¿no? ¿Vas aquí? ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Vas aquí? ¿Vas aquí, ahí? No, 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 no. ¡Ah, sí, sí! ¿Vas aquí? ¡No, no, no! ¡Ya, no me esloven! ¡Ya! ¡A la mitad, ¡clar! ¡Pepuche! ¡Está viniendo aquí! ¡Ay, mamita querida! ¡Más, por Dios! ¡Está volviendo! ¡Más, en la gente! ¿No quiero poner mi arte aquí en el antiguo? ¿Cómo ya la policía? Me estoy, mi amor, me estoy regresando aquí. ¡Mira! Quita la masca. Quita la masca. ¿No sabes? ¿Pacheco? Albert. Albertico. ¡Toma, cabrón! Mi amigo. ¿Qué pasa? Contento de mirar las cosas de un peón así. ¿Qué bien de traba que van a su? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi amigo de infancia? ¡Albertico! ¡Pacheco! ¿Qué pasa con el mundo? ¡Como esto! Mi amigo, mi amigo, mi amigo de infancia... ¡Pacheco Bolongo! ¿Cómo va? ¡Algo, cabrón! ¡Centando! ¡Voy a un poco de arco! ¡Pacheco! 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 Mi amigo, ¿viste aquí? ¿Pete a un poco con nosotros? ¿Vamos a comer con nosotros? Sí, ¿no? ¿Qué pasa con el petróleo? ¡No, no! Ahora, si te vas a beber, te vas a beber. Y a la vez me tienes que hacer. Tira el sombra, porque es la misma cosa, Bacheco. No me da nada. Conte, Bacheco. ¿Qué te vas a hacer para la vida? Me da ejercicio de la profesión libre. Una profesión libre. Bueno, bueno, así. Entonces, qué bien de tirar la banca en medianoche. Bueno, no te voy a hacer nada. Me di cuenta que me sale de bichita. Me sale de bichita a noche. No te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. ¿Cuántas bichitas te vas a hacer para la semana? Tres, cuatro. Bueno, interesante. Pero, ¿qué te gusta para la Bacheco? No. Me sale de bichita a tres. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Gracias, mi amor. Serviciable, no sé. Ya, ya me sale de bichita a tres. Pero, ¿qué te vas a hacer para la Bacheco? ¿Qué vas a buscar aquí en la iglesia? Bueno, ¿sabes? Muy bien, ¿no? ¿Cómo está? Más allá de la Bacheco, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. No te voy a hacer nada. 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 No te voy. No te voy a hacer nada. Si jamás. Pues amor, ¡b repente! Mirna, ¿vale? Así. Entonces, ¿por qué va a hacer? ¿Me la tienes que hacer nada más? Sí, mi amor. Nosotros damos con mi amigo aquí, ¿eh? ¿Quéuição a los niños en lugar de baía? Pacheco, para ni change. ¿Cómo se genera el maestro a es owned neighbor? El amigo a la gente, para ti a ayudar a demás 3. ¿Qué es bueno a toda la gente o loeste? woj tu accountingías cóiro a una manera en pedícoclo. ¿Qué pasa con el camión? ¿Vas? 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 ¿No entiendo? Pero no me sirve. ¿No? 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 ¿Necesito, tu. ¿Es que les decas con tu. Non tengo nada en particular mi amor? ... ... ... ... ... no hay que botar así va a ir a mi tipo no pero no puedo trabajar no está bien si no es bici no es bici tu no 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 no